Este domingo no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero Dios no es un Dios irracional como nos quieren hacer creer muchos que no conocen a Dios La Biblia alienta a buscar sabiduría y comprender la ciencia El problema con Dios no es el intelecto, es la moral Creer en Dios implicaría dejar un estilo de vida que amamos, una vida de pecado Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC